Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca Hoy día vamos a hablar un poquito sobre los zingers o retráctiles Aquí en la mesa tengo varios que son, algunos son parecidos, otros son distintos El más típico, este que vemos acá, que tiene un ganchito con un alfiler Que se pone en el chaleco de pesca y una línea como un yoyo En donde nos permite poner al final un par de mostatos, un par de nipples o corta-tippets Y como les decía, en distintos tamaños y formas, incluso tuvo unos científicos anglers Que en vez de ser una cuerda, esto de acá era una cuerda cerada Pero se también terminó cortando aquí Y en general, la mayoría de estos zingers tienen esa desventaja que con tanto uso Se empieza a gastar especialmente la parte más próxima al sistema de anclaje Y termina cortándose Aquí como pueden ver tengo otro En que, a diferencia de este que tiene un alfiler para un gancho, este no tiene Y se pone, se puede poner bolsillo, la ventaja es que se puede poner en más lados Sin dañar la tela Y el mismo objetivo, y si se fijan este, en vez de tener una cuerda trenzada como este Tiene un pedazo de nylon 0.30 y un poco más 0.45 Después están, este tipo de retráctiles Que tienen como una cuerda telefónica adentro, ¿cierto? Plástica Que tiene la ventaja que a mí hasta la fecha ninguno se me ha roto Y existen en varios modelos Yo aquí tengo tres Este Fitchpond Que funciona apretando la parte de aquí arriba, ¿cierto? Y libera un pin Que se atraviesa la tela Y después apretando el botón Lo puedo insertar de nuevo Y queda firme Todos los artículos Fitchpond Si se fijan en muchos lados del artículo Ya sea chaquetas de vadeo Ciertos bananos, etc Tienen un parche como de plástico Con un hoyo Con un solo hoyo de centro Y uno se pregunta, ¿y para qué es eso? Bueno, eso es para ajustar este pincer Y no tener que estar perfonando la tela La desventaja de esto Es que no en todos los sistemas de pesca Ya sea chaleco, etc Existe un lugar donde colocarlo Aquí tengo Un Chesspack SIM Y si se fijan aquí Este pin No pasa por el lugar En que SIM diseño Colocar Este sistema Entonces lo que uno tiene que hacer Es pasarlo por el otro lado Pincharlo a través de este hoyo Y recién colocar El Fitchpond Pero SIMS Al igual que Fitchpond También fabrica Sus propios retráctiles Y La mayoría de los lugares En donde coloco Retractiles En SIMS Ya sea en sus mochilas En sus bananos En su Chesspack Este retráctil Está diseñado Para este tipo De lugares En donde colocarlos Al ser SIMS Sin embargo Uno Al igual que esto Los puede colocar En cualquier chaleco Si se fijan En un alfiler Que después se coloca Ahí en ese orificio Y después esto se gira Para evitar que se salga Y esta es la versión antigua Del retráctil SIMS Porque ahora sale una nueva Que tiene una diferencia Bastante importante El sistema de anclaje Es el mismo ¿Cierto? Con ese seguro Que al girar Mantiene la fibra Sin que se salga Lo interesante Es esta parte de acá Si se fijan La diferencia de este Ese queda ahí adentro Colgando Se está haciendo ruido Sin embargo este Al volver Este plástico naranja Queda atrapado En la parte inicial Del retráctil Y hace que Quede fijo Y no vaya sonando Puede ser cómodo O útil Para algunas personas No tanto para otros Yo lo estuve probando Y a diferencia de este Claro Se siente menos Si se fijan Mete menos bulla Pero básicamente Es lo mismo Y están Como les decía Estas distintas Alternativas Va a depender ahora Del gusto De cada uno Los retráctiles SIMS Venden en estas cajitas No son muy caros Valen más o menos Lo mismo Que los retráctiles Normales Estos son los más baratos Después tenemos Estos los SIMS Y finalmente Los Fitchbonds Y al final Es un tema de gusto Porque en este caso Esto es plástico Y esto es aluminio Pero El sistema interno Que utilizan Es el mismo Como les digo Me nunca me ha fallado A diferencia de este sistema Que con el tiempo Termina cortándose la cuerda Hay varias alternativas Espero que les haya gustado Que les haya servido el video Para poder evaluar Los pruebas y los contras De cada una de ellas Como les decía Los demás marcas Tienen este tema Que fabrican Sus productos Para que calcen Entre ellos Y es difícil Que calcen otros Están los genéricos Con este Corchete Tipo alfiler Metálico Cierto Y A diferencia De El Fitchbond Estos también Lo tienen Aunque Esto también Es súper fácil Es un pin Como cualquier pin Que se puede atravesar A través de cualquier tela Y queda bastante firme Porque no se puede sacar Si es que uno Presiona la parte superior O este botón Que tiene El Singer O Retracte Eso era Estimados Y espero que estén muy bien Si les gustó Denle like Si no les gustó Denle dedo para abajo Compártanlo con sus amigos Déjenme sus comentarios Y espero verlos En una próxima oportunidad